Hola chicos, ¿qué tal estáis? Espero que todos bien. Y si alguno está con frío, pues que haga como ese parva gris que está allí. Que se tumbe a dormir y que se tape con una mantita. Bueno, si venimos a las misiones y en varios tenemos que encontrar la palabra de poder de volumbre. Y a eso podemos ir. ¿Qué contaros? Tenemos dos mods brutales, chavales. Dos mods alucinantes, sobre todo uno que lo he recuperado de mis viejos archivos de Skyrim. Es el Skyrim Bridges, es decir, los puentes asombrosos de Skyrim. Y diréis, ¿puentes? Sí, 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 los puentes, los que están para cruzar los ríos. Pues por fin lo he encontrado. Un mod esencial, veréis. Y luego otro, sobre todo, muy estético, que añade... Cafecito. Y el otro es un mod muy estético, que añade muchas cositas. En plan... En plan... Ruinas. De hecho, se llama Ruinas. Añade... Pfff... Toda una serie de cosas alrededor de Carrera Blanca. Bueno, un montonazo de cosas. Bueno, vamos a viajar a las lunas silenciosas. Es una pasada el mod. Lo tenéis traducido, por supuesto, en Nexus, que lo he traducido. Y descarguéis el mod original y luego lo sobrescribís. Probablemente funcionaría solo con el mío, pero como no... Yo para las traducciones no suelo pedir permisos ni nada. Porque solo la subo en Nexus, entonces la política es que si solo la subes en Nexus, pues va a estar ahí todo el material. Hay algún gilipollas de algún creador que no... Que no quiere que se le hagan los... Acabar con ellos, porque... ¿Dónde está? ¡Oh! Espera. A estos me los cargo yo a base de... Virotes... De descarga. ¿Dónde están? Hay un montón de ellos, ¿eh? ¡Zasca! 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 ¡Madre mía! ¡Qué montón de bandidos, chaval! ¡Vamos! ¡Ahora se cargaron a Lidia! ¡Ostras! ¡Cómo aguantan, ¿no? ¡Sí, sí! ¡Venirá! ¡Ahora! ¡Acercaros! ¡Ah! ¡Venirá! ¡Oh! Pues sí, que me aguarda la muerte. Empezamos fuerte este... Aguante... Regeneración... De salud... Y curación abundante. ¡Ufff! Bueno... Ya estoy un poco hasta los cojones. Este camino me voy a ganar. Aversión al fuego... ¿Dónde está más de curación? Me cae la 10. Curación extrema... Curación extrema... ¡Aversión al fuego! ¡Aversión al fuego! Impresionante chaval, 4 matados de mierda. Impresionante, 4 matados de mierda que me estaban humillando chaval, de hecho me humillaron, impresionante. Impresionante chavalitos, impresionante. En fin, ya lo veis, tuve que tomarme más pociones que la madre que los parió. Mochila de Kinareth, Odre, Septins, flechas, no cogí las flechas de los otros, porque no tenía, ¿no? Impresionante chaval. Esto es otra cosa que no sé por qué me cambia tanto esta mierda siempre. ¿Eh? Campamento de las runas silenciosas, aquí tenemos otro. Anzúa, virote. Vale, hombre. Me matarás, ya te digo yo, ahora sí me matarás. Buah, fijaros la vida, esto es impresionante, macho. El otro día peleo contra un dragón, que, 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 de los rojos. No pasa nada, ¿eh? Me cago en diez. Esta la madre. Mi chucho y mi lidia. No pasa nada. Aquí hay otro. En fin. Lamentable total. Vale, ahora aparecéis. Vale, vale. Virote, 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 septins. Virote de plata. Ay, me cago en la madre de los pan con queso, ¿eh? Había. Había muchos, la verdad, pero me cago en diez. Empezamos fuerte. Uf, esto todas las puneteras pociones. Me cago en diola, ¿eh? Me mosqueo de una manera intolerable. Mamarrachos, que sois unos mamarrachos. ¿Podéis atacarme de esta manera, vosotros? ¿O qué? Venga, vamos. ¿Dónde quedó el mago muerto? Ahí. Bastó. ¿Por qué cojo la mierda de la túnica? Fanda, esta la quiere. La túnica fuera. No sé si habíamos subido del level. Pues pórtala, cariñito. Porta el bastón. Déjame a mí... correr libremente. Malditos capullos. Vamos. Bueno, así. Cha 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 cha. Vale. Las lunas silenciosas. Esto se recuperaría bien, si. Eso es... ¡Ole! 105. Lo bueno de eso es que... Vamos a ver si podemos hacer las cosas para correr. Yo no quiero correr, quiero... A ver, vamos a ver. De dragón. Fijaros. Mirad, ¿eh? Armadura de caballo de hueso de dragón. Eso no lo sabíais vosotros, ¿eh? ¡Ja, ja! ¿Cómo se os queda el body, chavales? Necesita seis huesos de dragón. Trece escamas. Y diez tiras. Flipante, ¿eh? Y de Daedra. Mirad. Mirad qué pasada. Tiene algunos... Algunas texturas que fallan. ¿Veis? Estas. No sé por qué. Sin embargo, las de dragón no. En la... En la de... Qué chula está esta. ¿Está? ¿Dónde está aquí? Ah, bueno. Aquí no hay en todas, es verdad. Mira la de Ébano. Chulín, 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 chulín. Bueno, vamos a ver. Eh... Eso, sabéis que es el mod que también traduje, que lo tenéis para traducir. Vamos a ver. Eh... Usamos la fragua. Armadura de piel, botas de piel, no. Le vamos a ver. Trauguera. Necesitaba ya... Este es el que tengo yo. El martillo antiguo nórdico 2. Deba cero. Da igual. Vamos a ver. Lo más potente es lo de Daedra. ¿Y qué necesito? Lingote de Ébano. 78. O sea, lingote de Ébano. Uff. Mejallería, todo mía, ¿no? Algunos auxiliares, también. Molde. De hueso. Molde de hueso. Bueno, teñido. Vale, fuera. Eh... Voy a darte las cosas. Y a ver si tienes Ébano. ¿Qué huesos no creo que nos lleguen? Voy a darte bien. He prometido portar tu carga. A ver. Uff. Pues empezamos fuertísimo, eh. A ver cuántas tengo. Hueso de dragón, 10, ¿ves? Escamas, 10. Necesito más. Vale. Y ahora, liñote de Ébano. Oro, plata, Ébano. Solo tengo 3. Uff. Son pocas. Estas garras, todas, tengo que dejarlas en la casa. Lote de hierro. Tengo un gasto, también. Aquí hay un ratosable. Un ratosable de las nueve espines del lobo. A ver, vamos a ver. Bastorno, la ballesta. ¿Qué me pide? Ah, sois de... Entonces, la edica. ¿Por qué hay dos? Unas piden corazón. 6. Un 6. Son 59. A ver. Yo que tengo. Las mías, cuánta armadura me dan. 86. ¡Ah! Nada. Quédate con las cosas. De momento. Vale. Pues porta, porta. Líñote de Ébano. Este collar, este escudo. Este anillo. ¿Qué hago con esta mierda del yermo de Boethian? Bueno. Vámonos. Aquí ya no podemos hacer más nada. Tenemos aquí el hacha de hierro lunar. Que ya tenemos esto aquí, no nos va a dejar afilar nada. Bueno, si afilar este del arco de descargas nada. Aquí tenemos armaduras ligeras. Sobre la forja lunar. Seguro la forja lunar. Espera. Recojo todo. Vámonos de aquí, hacia el túmulo, o hacia... Lo que nos piden. Ya vamos a ir. Ya, se ve un pimiento, eh. No se ve un pimiento. No se que haréis. Podríamos esperar un poco. Si, vamos a esperar dos horas. Y así ya se hace de día. Ahí está. Vale. Perfecto. Perfecto. Bueno, a ver si se aprecia desde aquí. Ah, desde aquí no se aprecia. El mod que os decía. Del de las ruinas. Pero bueno, ya lo iréis viendo. A medida que avancemos por ahí. Y el de los puentes. Buah, me costó un huevo transformarlo. Pero ya lo tengo, chavales. Ese mod es brutal. Hace los puentes súper guapos. ¿Qué haces de día? ¡Más! Mira, los vampiros caen como chinches. Pero aquellos, todos juntos, me metieron una paliza que me dejaron espabilado. Espabilado. Bueno, un calciclito que tengo aquí. Y continuamos. Bueno, también os digo que estoy empezando a emitir en Twitch. Porque en YouTube no me deja emitir con la misma calidad. Y en Twitch emito muchísimo más calidad. Así que los directos casi seguro los haga desde ahí. Y luego igual los subo. No sé, tengo que enterarme muy bien cómo va eso. O igual streameo, como se diga, en Twitch. En Twitch y al mismo tiempo en YouTube. Que creo que también se puede. Pero no sé. No puedo estar atento a los dos chats. Porque no tengo capacidad demográfica. Bueno, por aquí tiene que estar el túmulo. Y si no me equivoco es ahí. ¿Dónde está la otra palabreja de Draco? Ahora está el día precioso. Aquí lo tenemos. Un nuevo descubrimiento. ¿Falta una mesa o falta algo? ¿Es que anduve haciendo muchas cosas? Porque si os acordáis, me fallaban los capullos. Los de los... Los Draugers. Me fallaban. Así que daban sin movimiento. Y he andado por muchos mods. Y a lo mejor me he cargado alguno. Pero bueno, es cuestión de ir viendo como los tengo. ¿Qué piensas, muchacho? ¿Pero qué piensas, amiguito? Amiguito. Amiguito. Dime tú. Lilo, 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 lilo. Uno, dos, tres septembre. Notas de Erdrich Volk. Iniciando lenguas silenciosas. Yo tenía mis dudas, pero ya es obvio. Los signos antiguos contienen algo de verdad. El relieve no estaba muy lejos de la entrada, tal y como decían. Ya no me cabe duda alguna de que oculta la entrada a la tumba de Kennebel. Las dos llaves tienen que estar escondidas por alguna parte, no muy lejos. Son réplicas ceremoniales de Okin y Ezug. Las armas predilectas de Kennebel. Cuando marchaba a la batalla, sin embargo, no me atrevo a explorar más sin contratar antes a unos guardaespaldas para que me acompañen y pensar que Kennebel, el gran jefe de las lenguas, podría estar enterrado aquí tras poco más que unos centímetros de piedra del ancestro que apenas creíamos que hubiese sido real. Maldita sea mi necesidad por haber planeado esta exploración. Debía haber contratado a mercenarios antes de venir a Chiquiera. Tal vez no sea necesario. Al fin y al cabo, este lugar es una tumba y no hay signo alguno de habitación. Tampoco es que a los difuntos que llevan aquí mil años les vaya a importar que eche un vistazo. ¡Ja, ja! Eso es lo que tú te crees, amiguito, amiguito. ¿Qué llevas? Atuendo y nada más. ¡Cabrón, estaba vivo! Quitándole fotitos. ¡La madre que lo pague con queso! ¡Ay, tías! ¡Cabrón, no sé ni por dónde vine! ¡Me cago en mi dios! ¡Yo me bajé por aquí, no! Sí. Vale, entonces ahora... Vamos a ir de frente, que es donde nos pide ir. ¡No, vamos a ir aquí! ¡Tenemos zombies asquerosos! ¡Hasta! Ya veis, los Drauders ya funcionan. Los comprobé de maravilla. Así que, por los Drauders ya no va a haber problema. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera, cabrón! Un rostro par ya está ganado, pero lo va. El problema son estos cuando me escupero, que ya me jode, eso me requita el insin de salud, aguante, como siempre no sé dónde está la puñetera liria, mira todos los mocos verdes, me cago en la mar. De esta vidia, me voy a echar un vistazo por si me queda algo por aquí. Aquí nada, musgo colgante, aquí nada, este es un martillo de los humanos. Ahí hay más musgo colgante, bueno. Están muriendo muy hacia abajo. Me cago en su padre. Y... Eso. Oh, ya. Fenomenal, macho. Fenomenal. Mira que lo estoy pegando con todo, macho. Lo que aguantan, eh. Madre mía. Lo que aguantan. Buque de trampas hay aquí. Bueno, aquí había un librito que lo tenemos que coger y es, eh, Utilización de la maza. Vaya mierda. Vaya mierda. Aquí no me da nada. A ver. Fruñecada que tenía. Flecha nordicada. Señor Drauger. Flecha de ébano. Esqueleto. Flecha. Ah! Esto sale. A ver. Vamos a hacer una mierda. Una mierda toda la sangre. aquí, ahí, ahí, pisar todo vosotros, vale, vamos a venir por aquí, que es por donde entramos, aquí no hay nada, vale, vámonos, una pequeña sala ahí, no tenías nada, ah sí, mira, guiso de calamares, vamos a ver, sopa de verduras, sopa, 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 oreja, guiso, 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 guiso y cerveza, anillo de amatista nada, y ahora vamos a comer sopa, 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 sopa de carácter, ah, mierda, una pechuga de fecha en su lugar, ah, estos ya no se había visto, no, vale, fuera, su, cu, 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 vamos, para arriba, vamos a ir ahora por este lado, Zasca, aquel día es historia, ¿qué está pasando aquí? sale de la cámara de... ostras, pero si yo los había arreglado, de hecho no está con las manos abiertas, no sé por qué, motivo, a ver, vamos a ver, qué pasa aquí... vamos a meter revirotes de estos... no sé por dónde van a venir, pero... muy lejos están... allá... la silencia... no sé qué pasó, que parecía que hacía la... la cámara de la muerte... ay, ay, fastidiaros... ¿con qué estoy disparando? virota antorcha, esto... yo no sé si funciona o no, pero... estos son bolts... aébricos, mira, 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 mira... Fasca... ¡Fuera, cabrón! ¡Ah, no quedó! ¡Ah, no quedó ahí clavado! ¡JT Draugr! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Hala! ¡Estáis como capullos pisando la trampa seguido! ¡Virote! ¡Sigo aquí! Eh, toma... He prometido portar tu carga... Pues pórtala porque no sé por qué motivo... ¡Esto también te lo voy a dar! ¡Pero esto también! ¡Fuera! ¡Te guío, te guío! ¡Aquí tenemos esto! ¡Pirotes daédricos! Y aquí, con el señal de la muerte nada... ¡Vale! ¡Aquí es donde estaban ellos! Aquí no hay nada más... herramientas de embalsamador... Un pico... Una calavera vigilante... Por aquí pasamos por abajo... Aquí tenemos el guión... Aquí hay un guión... Aquí hay un guión... ... ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Muere Draugr! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Salsal, sal, 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 sal! ¡Salsal, sal, 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 sal! ¡Salsal, sal, sal! ¡Está espada que es espada ceremonial! Aquí son los huesos de Atkin. Y este yelmo nórdico-antiguo, ¡Ess! No lo voy a quitar, no vaya a ser que sea una trampa. Fuera, no lo quiero. Vámonos para atrás, saltamos aquí. Bien, fenomenal, me parto los tobillos saltando desde ahí. Venga, vámonos a la única zona que nos queda por explorar, que es por donde tenemos que ir. Yo empecé con las cosas aquí. El escudo aquí, vamos al sistema, guardar, nueva partida. ¡Ah! Ya entiendo, vale, vale, vale. Necesitamos la espada ceremonial. Miércoles. ¿Lo visteis en la puerta? Bueno, yo sí que lo vi. Tenemos que coger la espada ceremonial de este lado. Vale, vale, vale. Anda, por aquí no vine antes. Pero tampoco es como si no viniera, porque al truño del loteo que hay aquí, al fin hay nada. Vale. Ahora veréis, está ahí la hacha ceremonial. Hay que ponerlas en la puerta. Tenía el dibujo de la formita en la puerta. Tenía el dibujo de la formita en la puerta. ¡Eh! Cuidado las trampas. Ya está, rasca. Para, 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 para. ¡Vámonos! Y así también voy subiendo la magia de la ilusión. ¡Flasca! Venga, ahora hay que ir hacia el otro lado. No, ahí no. Aquí hay el bigote, lo voy a recuperar. Ahora no me deja recuperarlo. Me quedo atrapando el alma ahí. No quedan así azules, no me acuerdo quién me lo preguntó. No tienes un problema. No es que sea un problema, es que quedan como si quedaran atrapando el alma. Entonces disparas a una puerta y no hay nada. Una patada a vigilancia que te revienta. ¡Vamos, hombre! Ahí está. Abrimos el túmulo de los antiguos. Venga, le asalto por aquí. Veréis ahora, como al poner ahí, veis el dibujito. La espada. Abertura. Derrota a Kevinel. Agarraros que vienen curvas, creo. No quiero, eh. Función de magia, no sé para qué la quiero. Venga, vamos, aquí hay un pico. Herramientas de embalsamador. No me gusta. Al principio le voy a salpicar explosiva de fuego. Urna. Es muy lleno de placa, no sé para que lo coja. Muy bien. Está vacío. Un botón de sal. Leer. Aversión al fuego. Vale. Magia extrema, fuera. Ostras, ¿y por qué aún no puedo? Tanta sopa de antes. Cerveza. Guiso, guiso, guiso y guiso. Ahora ya tengo la batalla. Ahora se lo cargo. ¿dónde está ella? Tenerla. Seguimos. Aquí, agachados. Tiene aversión al fuego Y tengo Dos Pero esto no me interesa ¿Dónde está el puñetero zombi A tocar las nariz? Ostras, ahí está que vener Quietos Ahora sí, ahora sí Mierda Mierda, mierda Me cago en la madre que los parió Quieto, quieto Vamos a ver Aversión a todo mecaño Su padre Pies ligeros Aguante Aguante extrema Curación Y a la magia Completado, lenguas antiguas, mira Vale, esto me está tocando los cojones Ya no sé por qué lo tengo aquí Todos Todos los quiero Fuera A ver, matad vosotros Edug O king O king Bien Septings, virotes de fuego Espada de cristal de la segunda era De la tercera era Vale, yo te voy a meter un fogonazo así que vas a fliparlo Si me dejas equipar Si me dejas equipar virotes sería mejor De cristal ya venga Que tengo nueve Vale Ahora estoy jodido con el puntero mojo verde de mierda No lo voy a dar matado Me cago en su madre Esto que hace, la salud y el aguante sufre ¡VAI! ¡SORDER! ¡Multeros! ¡Date de cristal! Vale Lidia, como siempre a su puñetera bola. Perfecto. Me parece estupendo. Aguante. A ver, magia. Magia, no la guiaro. Magia definitiva. Magia. Aguamiel. Pilete de salmón. Casi vacío. Bajé peso. Aún no. ¡Eh! Me cago en tu prima. Pero ¿dónde están? ¡Uf! ¡Qué escapullos, chaval! ¡Toma! Sí, claro. Pero mi carga son las dos espadas estas que me fastidian para ti. Así ya puedo correr. Vamos a ver. ¡Un pimiento! Vale. ¡Sigamos! ¡Chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu! ¡Hay un septic ahí! Una opción. Otra. En este cofre el collar de amatistas que vale una mierda. Esto es otra mierda. Esto me lo quiero. Patronach de la escarcha Este es un cruño La noche cae sobre centinela Magia Y hielo De vanguardia Un doble nórdico Nada, poción Y aquí tenemos nórdico antiguo Y tú Los virotes de hielo Me vienen bien Muroto de Stendhal Gemma superior, vamos Y aquí tenemos Otra palabrita de poder Chavales A ver ¿Me la das o qué? Buscar Susurro de Laura Fenomenal, encuentra la palabra Polungrunt Ah, y había otro ahí Fuera Vale, ¿ahora qué? Esta está vacía La otra urna Creo que también estaba vacía No sé, da igual Cayó abajo No me importa lo que tuvieras Cofre Lanzúa Hacha de mierda Pergamino de histeria Un laberinto menor Me lo quedo Urna Septins Septins Capucha Broquel Hacha de combate Vacío y vacío ¿Y ahora qué? Tenemos que ir marcha atrás Pues sí Entonces vamos a saltar abajo Coger la torcha A este cogerle las flechas Y los mirotes Nos mandrán de perlitas Y Nos vamos Chururur 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 Bueno chavales Yo no sé cuánto tiempo llevamos Pero ya lo vamos a dejar El episodio empezó fuerte En las lunas silenciosas Me mosqueé mucho Porque me hacían mucha pupa Hemos conseguido Otra palabra Y Nos marchamos Tenemos que ir a comprar pociones Amigo Ya conseguí las espadas Ahí te quedas Tú muerto A Sky Bueno chicos Lo dejamos Recogemos Recogemos nuestra antorcha Y Nos vamos De este túmulo Sin Hacer Más Ruido Así Lobos Os quiero Que manada de lobos Chaval Muy bien Necesito las pieles Ay de lobo rojo Creo que no valen Son pieles de lobo rojo Me cago en diola Y paselice Son pieles de lobo normal Bueno no pasa nada ¿Qué hay aquí muerto? ¿Qué hay aquí muerto? Un lobo normal Bien Quedan Cuatro solo Y este Es un guargo Este está aquí Jorobado Es Este por ejemplo No sé si será el que estuve probando Los Hunterborn Este Y la he cagado Con los animalitos De la caza Ah no Porque no están todos Son los arces ¿No? ¿No? Al igual Su total No los voy a liquidar Pero aquellos de allí Los puedo liquidar ¿Verdad? Oh Mira desde donde me está disparando El capullo Muy bien Debe seeming out of my Bueno Esto es lo que no soporto Macho Eh No te irás 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 Buah Bueno No entiendo nada Macho Como soportan tanto Bueno Debió grabar a la salida De Volmourne S Voy a darle por el saco A estos mamarrachos Aquí estamos Ah no En el combate En el combate con los lobos Bueno Bueno Tu dictero Vigilancia Se pone en medio Alárgate Alárgate Me da igual Esos rojos De momento Paso Voy a coger a este Así sí Y el otro Y el otro sigue Y el otro sigue estando Ah Ves Como ahora ya cargó bien El script Vale 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 Ahora ya está Aquí muerto Bueno Vamos a ir Esco Mancha Gilipiches El otro Venga Bueno Lo vamos a dejar Aquí chavales A la sombra De este árbol No sé Si dejarlo Lo dejaremos Aquí Vamos a Viajar A Alto Rodgar Para entregar La palabra Y Nada más Chavales Nos vemos En el siguiente Episodio Que os parece La idea Me deja viajar Porque hay enemigos Cerca ¿No? Bueno Pues entonces Porque ahí abajo Están los bandidos Aquellos Comienza La nevada Zasca 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 Hala Y ahora sí Que ya me ha de dejar Ir a Alto Rodgar 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 Chavales Nos vemos En el próximo Episodio Un saludo Hasta luego